Música Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hablo un poco bajito porque hay gente durmiendo en casa y espero no estar molestando el exceso. Bueno, el caso es que hoy no me veis la cara, hoy veis mi mesa de trabajo. Y nada, vengo con un DIY que os prometí hace ya un tiempo cuando subí el vídeo de compras de rebajas, en el que os decía que iba a unir este sujetador, que iba a hacer con este sujetador lencero, un DIY para que a las que tenemos una copa pequeña de pecho, pues nos realce y nos haga lo que es el escote un poco más bonito y pues podamos lucir este sujetador tan bonito muchísimo mejor. Así que nada, sin más dilación, empiezo. Yo lo que voy a hacer es unir dos sujetadores, uno de ellos es este lencero, como os estoy diciendo, y de él vamos a aprovechar lo que es el sujetador por completo. Os voy a enseñar este, pero este no es el que voy a utilizar, pero simplemente es para que veáis qué sujetador es y qué modelo es y demás, porque me lo he comprado para tenerle de repuesto porque yo voy a utilizar el viejo, pero es exactamente el mismo modelo, lo que pasa que bueno, pues ahora es un poco cambiado y entonces pues os enseño el nuevo para que veáis cómo es. Es un sujetador de Primark, es un sujetador de Primark, tiene esa referencia de ahí y vaya, es los que tienen en Primark que son PUSAP, pone PUSAP en el cartelito de la percha y son los que valen 5€, tienen otros que también son PUSAP que son a 7€, pero es básicamente lo mismo y bueno, pues no sé, a mí me parece que este ya está bastante bien. No sé muy bien en qué se diferencian, creo que es el tacto de por aquí fuera, que esos son los de 7€, son un poco más suaves, así que tienen otro tejido diferente, pero vaya, que lo que viene a ser el sujetador, la forma es exactamente la misma. Ahora los han hecho a mi gusto más bonitos con esto por aquí y yo os voy a enseñar el que voy a utilizar, que es el mismo, pero el antiguo. Este es mi sujetador por excelencia, me encanta este sujetador, me parece que hace un pecho súper bonito y bueno, pues como veis es el mismo, es el mismo modelo, lo que pasa que, bueno, pues al ser el antiguo pues no tenía esto de encaje y demás y pues nada, yo pues para destrozar uno, pues prefiero destrozar el antiguo evidentemente a destrozar el nuevo. Así tengo pues el negro de repuesto, o sea, sí, de repuesto y este le reutilizo con el lencero. Como ya os he dicho, de lo que es el sujetador lencero vamos a aprovechar el sujetador completo, no le vamos a quitar nada. Podría a lo mejor quitarle lo que viene a ser este foam, que es simple y llanamente una tela un poco más gordita y demás, pero la verdad es que no me apetece estar cortándolo y demás, así que eso también va a ir dentro de lo que es el sujetador, pero bueno, si conseguís un sujetador que sea top, sin aros, yo creo que para este DIY sería mucho mejor porque quedaría más integrado lo que es el encaje en el sujetador antiguo, pero yo no he encontrado uno que me gustara, que me sentara bien y demás. Solo hay que tener una premisa para hacer este DIY, para unir estos dos sujetadores y es que os probéis los dos sujetadores y os guste como quede el uno encima del otro. Si quedan bien, se acopla bien el aro, se acopla bien la zona del tirante, etc. Si todo eso, si la copa, que es lo que vamos a aprovechar del sujetador antiguo, se acopla bien a lo que es la copa de este sujetador, pues entonces podremos aprovecharlo y podremos hacer este DIY. Si no acopla bien, si no es, pues entonces ese no es el sujetador que deberíamos utilizar. Yo la verdad es que a mí estos dos juntos me gustan mucho como quedan y pues nada, una vez sabemos en dónde acopla bien los dos sujetadores, a mí estos dos sujetadores justo los aros van uno encima del otro. Entonces ya sabiendo cómo va, pues entonces cogeríamos la referencia para cortar el sujetador de abajo por donde le queremos cortar, vale. Para ello necesitamos unas tijeras. Yo le voy a quitar todo lo que es todo el tirante y de aquí le voy a cortar como unos dos dedos, o sea, cortaré por aquí los tirantes y por aquí más o menos. No voy a desunir lo que son las copas porque esta unión también va a hacer que el escote se una un poco más y quede mejor. Ya veré luego cuando lo tenga cosido si a este de aquí le quito también este ganchillo, esto que tiene aquí, no sé si lo podéis ver, pues ya veré cómo lo hago, si se lo quito o no, pero bueno, eso ya lo decidiré cuando lo haya cosido. Y también le voy a quitar esto de aquí pues porque es demasiadas cosas unas encima de otras. Así que a cortar se ha dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez tenemos ya lo que solo son lo que es la copa, nada más, pues ya podemos hacer lo que es la unión de ambos sujetadores. Como ya os he dicho, estos dos sujetadores acoplan perfectamente uno encima del otro, así que pues acoplándolos así y con la ayuda de unos alfileres uniremos por donde tenemos que coser. Yo voy a coser este sujetador al otro, os lo enseño mejor aquí porque con el este, justo por el aro pero por aquí detrás, por eso he dejado un margen que luego recortaré al ras para que no quede tanto sobrante de tela, ahí al margen y por estos dos márgenes de aquí del en medio. Ponemos justo una de encima del otro y ponemos unos alfileres. Y nada, al lío. Necesitamos aguja, hilo, negro mejor para que sea más disimulado y pues nada, enhebramos y empezamos a coser. Solo nos queda empezar a coser. Una vez los tenemos unidos, yo voy a empezar a coser por el medio, le voy a dar la vuelta y ya pues eso, teniendo hilo negro y la hoja enhebrada es empezar. Ni que decir, tiene que si tenéis máquina de coser, seguro que va a quedar muchísimo más pulido el acabado y va a quedar mejor y más afianzado. Pero bueno, que cosiendo la mano, dándole unas buenas puntadas, también se puede hacer. Muy importante que la última puntada que vayáis a dar, en la que vayáis a hacer el nudo, ya sea de manera interna para que luego no se vean hilitos por ningún lado, por la parte de afuera. Una vez unido el medio, vamos a empezar a unir los laterales donde os había marcado. Ya veis que ahí tengo puestos dos alfileres y esta zona, es que al ser negro se ve un poco mal, pero bueno, justo por aquí va el aro, entonces yo voy a coser justo por donde acaban los dos aros y se unen las dos partes de aquí del sujetador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues nada, ya está. Aquí están ambos sujetadores unidos. Voy a probármelo ahora mismo para ver cómo quedan y si necesita que le dé alguna puntada más, porque estoy pensando que a lo mejor aquí, lo que es justo aquí en el final, le doy también una puntada para que este pico no me moleste y demás. Y decidir si al final le quito esto de aquí al sujetador de dentro. Voy a probármelo y ahora vengo. Vale, una vez probado el sujetador sí que he visto que voy a darle una puntada ahí y con el mismo sujetador puesto, he puesto en donde quiero que estén unidos exactamente ambas copas por la parte de arriba. He decidido que al final no le voy a recortar esto de aquí porque la verdad es que no queda feo y se disimula con el encaje del sujetador de arriba. Así que nada, voy a coser justo esa zona de ahí y ya tendría el sujetador. Pues ya está, ya tenemos nuestro sujetador león cero con una copa push up que yo no he encontrado en ninguna tienda, que a lo mejor existe pero yo no he llegado a encontrar a un precio también os digo asequible. Porque bueno, pues para lo que se va a utilizar estos sujetadores, la cantidad de veces que se van a utilizar, pues como que tampoco es cuestión, no sé, de gastarse un dineral pudiendo hacer estas cosas tan monas. Ya os digo que queda súper bien. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle deditos para arriba que espero que os haya gustado, que nos vemos en las redes sociales y que nada, que se os quiere un montón.